Sería muy importante que pudieras resumirles los dos o tres grandes acontecimientos o digamos las fechas que marcarán realmente esta singularidad acelerada en la evolución. En esta mezcla de biología y tecnología, ¿cuáles son los grandes hitos? Es un proceso continuo. Tenemos por delante un campo completamente nuevo en el que se producen avances apasionantes cada día. No se trata de que vaya a suceder todo de pronto, pero de aquí a 15 años podremos reprogramar nuestros genes para eliminar los que provocan la enfermedad y añadir nuevos genes para mantenernos sanos. Y llegaremos a un punto en el que sumimos más de un año de vida cada año a la esperanza de vida humana. Esto pasará de aquí a 15 años. Si ahora pasamos al 2029, es decir, de aquí a 21 años, tendremos ordenadores tan inteligentes como los humanos, lo que incluye inteligencia emocional. Serán divertidos, entenderán nuestras emociones... Seguro. Podremos hablarles, serán como personas. Pero lo importante es que empezaremos a ponerlos dentro de nuestros cuerpos y cerebros para mantenerlos sanos. Tendremos nanobots, dispositivos del tamaño de glóbulos rojos que nos mantendrán sanos desde dentro. Si esto suena muy futurista, déjame decirte que hoy en día ya hay docenas de experimentos que lo han hecho con animales, con la primera generación de dispositivos. Los científicos trabajan para curar la diabetes de tipo 1 en ratones con dispositivos del tamaño de un glóbulo rojo. Pronto empezaremos a controlarlo. Hay ya un dispositivo de este tamaño que puede detectar las células cancerígenas y destruirlas. Por ahora solamente son experimentos, pero a finales de la década de 2020 tendremos este tipo de dispositivos circulando por la sangre para mantenernos sanos desde dentro. Y si ahora vamos más adelante, hasta la década de 2030, tendremos estos componentes en el cerebro e interactuarán con nuestras neuronas biológicas. Ya hay personas que son ciborros, que tienen máquinas en el cerebro. Por ejemplo, pacientes de Parkinson, que llevan un dispositivo del tamaño de un guisante que sustituye las neuronas destruidas por la enfermedad. Y funciona como... Como un cerebro. La región cerebral original. Y la última generación de este implante cerebral, ahora están en la cuarta generación, permite descargar nuevo software para el ordenador en el interior del cerebro desde fuera del paciente. La generación anterior no lo permitía. Y esto es algo que ya se puede hacer en la actualidad. No tiene el tamaño de un glóbulo rojo, sino de un guisante, y por tanto tiene que implantarse con cirugía. Pero si seguimos avanzando así 20 años, otra tendencia exponencial es que estos dispositivos son cada vez más pequeños. Además, cuando queramos crear una realidad virtual, los nanobots desconectarán las señales procedentes de nuestros sentidos reales y las sustituirán por las señales que el cerebro recibiría si estuviéramos realmente en el entorno virtual y sentiremos realmente que estamos en ese entorno virtual. Y no solamente será visual o auditivo, también táctil, implicará todos los sentidos. Será tan real como la realidad, ¿no? Tan real como la realidad. Y no tendremos por qué tener el mismo aspecto. Podremos tener la apariencia de otra persona en un entorno de realidad virtual. Será como Matrix. Pasaremos mucho tiempo en entornos virtuales y seremos más inteligentes porque esos nanobots interactuarán con nuestras neuronas biológicas y mejorarán nuestra memoria, nuestras capacidades racionales.